... Estamos hablando de los sueños. Profesor Maluenda, cuéntenos, cuéntenos. ¿Los trastornos del sueño pueden llevar a la paranoia o a la psicosis? El hombre que no puede dormir trepa a su mente. Agazapado en las sombras de la noche puede atraparte. Vuelve a la casa, a su insomnio, y espera la madrugada siguiente. Y espera la madrugada siguiente.